Ya tenemos disponible la nueva agenda semanal y en este video voy a mostrarles todos los eventos y acontecimientos que van a estar disponibles para el transcurrir de esta semana. Primero que te voy antes de empezar con lo que sería el video, ya saben nuevamente chicos apoyar el video con su web y con like suscribiéndose nuevamente, activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire. Ahora chicos, pasando con lo que sería la información como primera novedad, rápidamente les paso a especificar por acá lo que sería la agenda semanal. Y de hecho tenemos días, bueno tenemos bastantes días esta semana con eventos, vamos a tener eventos para el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo y el día lunes. Ojito, se está poniendo las pilas Garena y lo primero que podemos ver es que el diseño de la agenda semanal ha cambiado y tiene la temática de Glutnova que va a ser un evento que va a estar llegando muy próximamente en el juego. Obviamente el primer evento que vamos a estar viendo en este video sería para el día viernes donde nos especifican una ruleta mágica para tener la posibilidad de estar obteniendo una animación de entrada, al igual de esto lo que sería una pared glue, ustedes por ahí en pantalla van a estar viendo el banner oficial de este evento, nos especifican al filo de la tormenta y obviamente nos muestran las mismas dos recompensas. Y Karina Free Fire nos estuvo especificando en lo que sería la agenda semanal, actualmente yo también dentro de los archivos del juego me he encargado de conseguirles estas recompensas. Primero que todo tenemos por ahí obviamente lo que sería la pared glue barrera filosa, mírenla acá, una pared glue bastante facherita, tiene un efecto de tinta 10 de 10 que me gusta bastante lo que sería la temática. Actualmente chicos esta pared glue va a estar llegando al igual de lo que sería esta animación de entrada que se llama el filo de la tormenta. Y miren el efecto y el diseño que tiene, ojito por acá se las pongo en pantalla completa para que ustedes la aprecien un poquito mejor, miren. Está bastante buena esta animación de entrada, voy a serles sinceros, recuerden obviamente que estos serían recompensas con la temática de esta de rampage o de revolución. Están bastante bien, cualquiera de las dos la pueden estar obteniendo hasta con 9 diamanticos en lo que sería esta ruleta mágica. Junto con estos chicos y volviendo por acá en la agenda semanal, el siguiente evento lo vamos a tener disponible para el día jueves. Donde no se especifican recarga tokens, sé que en estos momentos muchos de ustedes deben de estar diciendo bastante como que recarga tokens, como va a funcionar esto, para que sirven esos tokens. Pues actualmente ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial de este evento, donde no se especifican que el 29 de agosto al 2 de septiembre vamos a tener recarga y gana para tener la posibilidad de estar obteniendo los tokens. Que obviamente son los tokens que actualmente tenemos en la ruleta de superhéroes según lo que nos dicen en el banner. El token de color azul va a servir obviamente para estos dos conjuntos que nos especifican por ahí. El otro token va a ser para el token super vacío. Actualmente creo que así lo podemos ver directamente desde el juego, que lo vamos a, voy a mostrárselos por acá. Creo que si nos vamos a los royales podemos irnos a superhéroes y miren efectivamente por acá lo tenemos disponible. El otro token creo que son estos tokens de acá, vamos a mirarlos por acá. Actualmente por acá los tenemos, miren este sería super token. Y al igual de esto el token moneda azul, obviamente estos van a estar llegando en eventos de recarga, como normalmente han estado llegando estos eventos de recarga para conseguir esto. Igualmente ustedes por ahí en pantalla van a estar viendo un poquito lo que sería la temática de cómo va a funcionar este evento. Volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal chicos, el siguiente evento nos lo especifican para el día viernes. Donde nos dicen una ruleta mágica para tener la posibilidad de estar obteniendo este aspecto. Y al igual de esto lo que sería una motocicleta, que ustedes también por ahí en pantalla van a estar viendo el banner oficial de este evento. Nos especifican paquete escorpión único. Obviamente nos da la posibilidad de estar obteniendo este paquete que es tipo legendario evolutivo. Y al igual de esto lo que sería esta motocicleta, que actualmente yo también me encarga de conseguirselas directamente desde los archivos del juego. Miren por acá tenemos disponible el aspecto escorpión, que sería este de acá. Normalmente no lo dan así. Y ya nosotros vamos a tener que ir obteniendo las diferentes recompensas, porque esto pertenece a la marca esta medida. Y obviamente como se los digo, este sería el aspecto que vamos a estar consiguiendo nosotros. Ya el resto de las recompensas vamos a tener que conseguirlas nosotros. Con unos tokens, que de hecho acá los tenemos, se llaman token escorpión. Y son los tokens necesarios para ir obteniendo las diferentes recompensas. Al igual de esto nos especifican también lo que sería esta motocicleta escorpión. Que tiene una temática bastante buena. Me gusta el diseño chicos, voy a serles el sincero. Igualmente por ahí ustedes la pueden estar viendo. Ambas recompensas hasta con 9 diamantes les pueden estar saliendo. Dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios. El siguiente evento chicos de la agenda semanal nos especifican obviamente que va a ser para el día sábado. Una recarga emote, que tenemos el emote por ahí. Igualmente ustedes por ahí en pantalla van a estar viendo el banner oficial de este evento. Donde nos dicen que el 31 de agosto al 6 de septiembre vamos a tener recarga de gana. Para tener la posibilidad de estar obteniendo obviamente lo que sería el emote ese. Posiblemente unos 500 diamánticos puede estar llegando a este evento de recarga. Igualmente por acá me encarga de conseguirles el emote. Miren, se llama baile artístico. Ojito, miren nuevamente se los pongo por ahí. Un bailecito, algo sencillito. Pero creo que vale un poquito la pena estarlo obteniendo. Igualmente aquí opinan ustedes referentes sobre esto. Junto con esto chicos y volviendo por acá en la agenda semanal. El siguiente evento que nos especifican sería el mismo día sábado. Una torre de tokens para tener la posibilidad de estar obteniendo dos puños. O sea los dos puños van a estar viniendo en una sola torre de tokens. Anteriormente ya tuvimos esto pero nuevamente lo vamos a tener disponible. Igualmente ustedes por ahí están viendo el banner oficial. Donde nos especifican puño agarre de escorpión. Obviamente nos van a estar trayendo dos puños. Tanto el de la agarre de escorpión como este puño furia. Creo que es más o menos así la temática. Igualmente yo también por acá me he encargado de conseguírselos. Miren por acá tenemos disponible el puño agarre de escorpión. Que sería este puño acá. Bastante facherito porque no me gusta un poquito la temática. Este tiene efectos al atacar. Ojito. Que creo que son esos efectos. También tenemos disponible el puño furia. Miren. Que también tiene efectos al atacar. Que serían estos que les sale por acá. Miren. Me gustan más los puños furia chicos que los otros puños. Voy a serles sincero. Estos como que no me llaman tanto la atención. Estos están bastantes facheritos. Uno de los dos va a estar llegando obviamente para las personas que se estén preguntando. En lo que sería la torre. Y el otro va a estar llegando en la bolsa de premios. Obviamente para que más o menos ustedes lo vean por ahí. Volviendo por acá en la agenda de semana chicos. El siguiente evento no se especifica en el día domingo. El pase bulla obviamente de la temporada 21. Actualmente yo ya anterior vez veces les había subido un video especificándoles esta temática. Obviamente analizando bien lo que serían las recompensas. Si ustedes no lo han visto vayan véanlo. Igualmente ustedes por ahí también en pantalla van a estar viendo el banner oficial de este pase bulla. Que no se especifican guerreros del mar. Obviamente una temática se ve bastante épica. Igualmente por acá me he encargado de conseguirles algunas de las recompensas. Primero que todo tenemos el conjunto pulpo pirata. Que sería el aspecto masculino para este pase bulla. Miren por acá las diferentes partes. Pues el aspecto no es como de mi agrado. Pero me gusta un poquito la temática. Como se los digo en anteriores videos. Si hubiera sido fuerte como no lo especificaban en los anuncios. Esta skin hubiera sido más épica. Igualmente también tiene efectos a la hora de eliminar y derribar enemigos. Y le sale como el pulpito que ustedes pueden ver por este lado de acá. Está algo bueno lo que sería esto. Y también tenemos disponible por acá lo que sería este aspecto. Que sería espíritu tiburón. Mírenlo. Ojito la versión F femenina. Tenemos por acá las diferentes partes también. Pues algo facherita. ¿Por qué no? Miren el efecto que tiene acá de tiburón. Que de hecho también lo hace a la hora de estar eliminando. O derribando los enemigos. Ahí está más o menos para que ustedes vean. Qué opinión referente sobre esto. Volviendo por acá obviamente en la agenda semanal. El último evento que nos especifican sería para el día lunes. Entonces una ruleta mágica para tener la posibilidad de estar obteniendo dos ítems más. Con la temática esta de revolución. Tanto lo que sería una parafal como una mag. Igualmente ustedes por ahí en pantalla están viendo el banner oficial de este evento. Donde nos notifican obviamente las dos recompensas en una ruleta mágica. Creo que está bastante bien. ¿Qué opinan ustedes de esto? Igualmente yo también por acá entro desde los archivos del juego. Me he encargado de conseguírselas. Miren por acá tenemos la parafal. Filo puntiagudo. Una skin de arma bastante fachelita. Tiene un diseño 10 de 10. Y los atributos para esta serían velocidad de disparo. Le aumenta 2. La precisión le aumenta 1. Y el cargador le baja 1 para esta skin. Ojito que tiene muy buenos atributos. Y el diseño como se los digo no está nada mal. Al igual de esto tenemos disponible la Max 7. Filo bloqueado. Que actualmente no se especifican. Pues casi parecida a la otra. Pero no se ve tan épica. Los atributos para esta serían velocidad de movimiento. Le aumenta 1. El rango le aumenta 1. Y la velocidad en recarga le baja 1 para esta skin. ¿Qué opinan ustedes referentes sobre esta? Ambas recompensas o una de las dos. La pueden conseguir hasta con 9 diamanticos. Esto sería nuevamente chicos. Todos los eventos que vamos a tener disponible. Para el transcurrir de esta semana. ¿Cuál de los eventos les gusta más? ¿Cuál les gustaría obviamente conseguirlos? Coméntenmelo acá abajo en los comentarios. Y obviamente pues esto sería la agenda semanal de esta semana. ¿Cuánto del 1 al 10 le dan? Déjenlo acá en los comentarios. Y coméntenme también si les gustó lo que serían los eventos.